La Diputación Provincial de Almería ha recibido a dos olímpicos, a Pablo y a Tassi, a Tassi y a Pablo, que han ganado entre las dos cuatro medallas olímpicas de las seis que han ganado almerienses en estos Juegos Olímpicos de París. Tassi ha sido la estrella del equipo, la estrella de toda la delegación de paralímpicos que ha ido a París, con tres medallas y nada más y nada menos que una de oro, y nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo y todo el esfuerzo que ha hecho la paralímpica más joven que ha disputado precisamente estos campeonatos y nada menos que se ha llevado tres medallas. Por tanto, anuncio que este año la medalla de oro de la provincia de Almería al deporte recaerá y propondré en el Pleno de la Diputación Provincial de Almería que sea para Tassi. La medalla que ahora tiene Tassi de oro ha sido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha valentía, con mucha determinación, con mucho talento que ha tenido para poder ganarla en París. La medalla que le vamos a entregar el Día de la Provincia es una medalla desde el corazón, desde el sentimiento, desde todos sus paisanos, de todos sus vecinos, que se la dan a ella porque es profeta en su tierra y por tanto nos sentimos muy orgullosos de ella. Y luego Pablo, que repite como medallista, ya tuvo la medalla de bronce en el anterior Juego Olímpico, ahora tiene la medalla de plata en estos Juego Olímpicos de París, también un ejemplo a seguir. Me hace mucha ilusión recibir la medalla de oro y os espero a todos en ese acto y dar las gracias por el apoyo recibido y a los siguientes Juegos. Pues súper contento de haber tenido este resultado, que seguimos posicionando a Almería en un estatus que creo que se merece y bueno, pues súper contento de que la Diputación siempre esté a nuestro lado. Lo hizo antes, lo sigue haciendo y quiero ser ejemplo, igual que Tassi, para que muchos deportistas que practicáis cualquier disciplina, espero que sois de Almería, que sigáis nuestros pasos para que la Diputación y la ciudad de Almería esté orgullosa de todos nosotros.